Para mí participar en el Proyecto Orta ha sido todo un regalo. Porque somos personas desconocidas, 40 personas desconocidas, con talentos que nos vamos dando cuenta diariamente el talento que tiene cada quien y eso se ha ido como incorporando a la pieza. Para mí venir aquí es felicidad. Es una experiencia genial, es muy de conjunto, muy de comunidad. Ha sido un regalo gigante y soy más feliz ahora. Gracias por ver el video.